Grupo de Oro Presenta Y los filtros para evitar Que el partido postule Candidatas o candidatos Que luego nos den sorpresas desagradables De una vez por todas Tiene que haber, a mi juicio Una solicitud del partido Al CICEN A la PGR A la Defensa Nacional O a la Marina A los órganos de inteligencia en general Para que El partido tenga en sus manos Toda la información de aquellos Que se registren como precandidatas O precandidatos y que aspiran a ser candidatos En rueda de prensa También el presidente de la mesa directiva De la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión Celebró que el PRD haya tomado dicha determinación Ante la complejidad en materia de seguridad Y los presuntos nexos con la delincuencia organizada Con imágenes de Julián Camacho E información de Yamiles García Agencia Cuadratín Silvia Negrete